Asambleísta Paola Pavón. Gracias compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Buenas tardes. Quiero iniciar esta intervención felicitando el trabajo de la comisión. Yo creo que un código integral penal como el que ha empezado su debate el día de hoy implica una serie de observaciones, pero no podemos, estimados y compañeros y compañeras que integraron la comisión en el periodo anterior y en este periodo reconocer el arduo trabajo que ustedes han realizado. Hugo me decía hace un momento, parecería que existe divergencia en Movimiento País bajo ninguna circunstancia. Absoluta unidad frente a este proceso revolucionario. Pero lo que hoy estamos planteando es parte del debate y de esa construcción colectiva que Hugo mencionaba hace un momento. Yo quisiera reconocer los avances importantísimos en este código integral penal. No podemos dejar de reconocer ecuatorianos y ecuatorianas, por ejemplo, la tipificación de nuevos delitos como la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que además fue un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en la consulta del 7 de mayo. Pronunciamientos potentes respecto del enriquecimiento privado no justificado. La tipificación para luchar contra el crimen organizado. Tipificar por fin el sicariato, el coyoterismo, la ocupación del suelo, la extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos. A pesar de todas las observaciones planteadas, también la mala práctica profesional que es una demanda de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y aquí mi apoyo a la propuesta planteada por nuestra compañera asambleísta María José Carrión. Todos estos temas, sin duda, importantísimos, porque además son demandas del pueblo ecuatoriano. Hemos escuchado a varios juristas en algunos medios de comunicación señalar que estas son unas novelerías que están queriendo ponernos el caramelito en el Código Integral Penal. No son novelerías, señores y señoras asambleístas, son demandas reales de la población ecuatoriana. Y la norma jurídica tiene que responder a esas demandas de la ciudadanía. Hemos escuchado durante esta larga jornada distintas posiciones a favor de los derechos de las mujeres. Y seguramente algunos asambleístas dirán, ¿por qué tanta insistencia en esta temática? Porque compañeros y compañeras, cuando se ponen en discusión temas como la materia penal, siempre los derechos de las mujeres corren riesgo de retroceder. Por eso el énfasis que han hecho nuestras compañeras y nuestros compañeros varones, y me refiero a asambleístas de Alianza País y asambleístas de oposición, porque no podemos plantear una norma penal desde el patriarcado, desde el adultocentrismo y desde el machismo. Esta asamblea, compañeros y compañeras, que por primera vez, por primera vez tiene el 40% de mujeres parlamentarias, esta asamblea, compañeros y compañeras, que por primera vez tiene cuatro mujeres de los siete miembros de la mesa directiva, no puede aprobar una norma penal dándole la espalda a la realidad de las mujeres. Por eso hemos insistido en los temas de violencia contra la mujer, hemos insistido en la necesidad de la tipificación del femicidio y hemos insistido en la necesidad de revisar la legislación respecto de interrupción del embarazo. Yo quiero, compañeros y compañeras asambleístas, recordarles lo que plantea nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de la progresividad de derechos. Y alguien señalaba, 70 años ha tenido que esperar el Ecuador para reformar este código penal. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, y les pregunto a los hombres y mujeres que nos están escuchando a través de la radio de la Asamblea y mirando por la televisión de la Asamblea Nacional, ¿cuántos años más vamos a tener que esperar las mujeres para que esta legislación se conduela de nuestra realidad? Nos guste o no nos guste, cada hora en este país las mujeres son abusadas. Cada hora en este país se producen cuatro abortos. La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos dice que seis de cada diez mujeres han sido violentadas. No lo dicen las asambleístas del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. No lo dicen las representantes de los movimientos feministas. Lo dice la encuesta de este gobierno nacional que por primera vez decidió enfrentar el tema de la violencia con una encuesta que tiene muestra nacional. Si cuatro de cada diez mujeres son violentadas, si la población ecuatoriana en más de su 50% son las mujeres, ¿por qué queremos esconder bajo el texto de violencia intrafamiliar la realidad de las mujeres? Hoy se han hecho muchos pronunciamientos en ese sentido y nosotros esperamos la sensibilización de nuestros compañeros de la Comisión de Justicia. Queremos violencia patrimonial, queremos violencia sexual y queremos determinar que el sujeto en la violencia intrafamiliar es principalmente la mujer. No vamos a decirles a las mujeres ecuatorianas que esta asamblea no tuvo la valentía de poner el dedo en la llaga y de hablar de la violencia contra la mujer. Hace ocho meses, nueve meses, el país se espeluznó con el fallecimiento de Karina del Pozo y qué bueno que hoy estemos tipificando femicidio, pero no queremos más muertes, queremos que la tipificación de la violencia contra la mujer ayude a evitar esas muertes y ayude a evitar sanciones de femicidio. Por eso no es un tema menor el tema de la violencia contra la mujer, es un tema trascendental. Yo quiero, para ir finalizando esta intervención, compañera presidenta, abordar el artículo 150. El artículo 150 es absolutamente peligroso. El artículo 150, como me corrigen mis compañeras, el artículo 150 es sumamente peligroso. Estamos, compañeros y compañeras, sancionando a los profesionales en todos los casos que se realice interrupción del embarazo. ¿Y qué pasa con el artículo anterior? ¿Qué pasa con el 149 que establece cuáles son las interrupciones del embarazo que no son punibles? Este artículo es gravísimo. Por eso le pedimos, compañero Mauro Andina, la supresión de este artículo o la incorporación de los casos de aborto no punible, porque necesitamos, compañeros, marcar esa diferencia. En el tema de la interrupción del embarazo, lo que ha pasado hoy en el Pleno de la Asamblea es la muestra de que la sociedad ecuatoriana está cambiando. Nunca antes en este recinto se han escuchado tantas intervenciones a favor de la interrupción del embarazo, a favor de la posibilidad que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, a favor de la posibilidad de defender la vida de las mujeres, porque aquí no estamos más que defendiendo la vida con dignidad de las mujeres. Les digo, nos gustaría avanzar mucho más, nos gustaría pensar en una sociedad en donde el Estado no intervenga en la decisión de las mujeres, nos gustaría pensar en un Estado que no le quiere echar mano al cuerpo de las mujeres, nos gustaría pensar en una sociedad que no politice el embrión ni politice el feto, sino que defienda la vida de las mujeres, que defienda la vida digna de las mujeres. Sin embargo, frente a la Comisión de Justicia y al informe de primer debate que ya se discutió en este Pleno de la Asamblea, nosotros solicitamos, señora Presidenta, formalmente, que se pueda recoger el texto inicial del informe para primer debate, porque les quiero decir, como dice Ivonne de Guevara, las mujeres no abortan solas, compañeros y compañeras. Hay una sociedad que no tiene condiciones para dar empleo, salud, vivienda y escuela. Esa es una sociedad abortiva, una sociedad que nos obliga a escoger entre permanecer en el trabajo o interrumpir el embarazo. En una sociedad abortiva que continúa permitiendo que se hagan pruebas de embarazo antes de darle trabajo a las mujeres. Esta es una sociedad abortiva que silencia todo, culpabiliza a las mujeres, no respeta nuestros cuerpos, no respeta nuestra historia. Esta sociedad excluyente y sexista hoy tiene que marcar la diferencia en esta Asamblea. Yo me permito, a nombre de varios compañeros, y me incluyo en esto, plantear una moción previa a usted, señora Presidenta, y al Pleno de esta Asamblea. Una moción previa basándome en el artículo 136, numeral 1. Me permito dar lectura, señora Presidenta. Las mociones previas, está en la pantalla, no sé si bajamos la luz, por favor. Las mociones previas suspenderán el debate hasta que haya un pronunciamiento sobre ellas. Propongo la siguiente moción previa. Exceptuar de la votación del libro preliminar que contiene cinco títulos y el libro primero que trata sobre la inflación penal que contiene cuatro títulos, planteado por el compañero asambleísta Mauro Andino, ponente de la ley, el artículo 149 sobre aborto no punible, para que en este momento sea votado de manera individual en el siguiente texto. Acogiéndonos a las palabras de varios compañeros asambleístas. Este no es un tema de mayorías, este no es un tema de minorías, este no es un tema de banderas políticas, este es un tema de conciencia, este es un tema de fuero propio, compañeros. Planteamos en base a la objeción de conciencia que reconoce la Constitución en el artículo 66, numeral 12, que se nos permita realizar por separado en este momento la votación del artículo 149. Pongo a su consideración, señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas.